Bueno, José Ricardo, contame, ¿cómo viviste este momento hoy en el recitado que hiciste que la verdad que fue ovacionado? Hermoso, para mí es un orgullo poder estar en un 9 de julio más haciendo ese tema, que ya lo había hecho dos veces para un 9 de julio en Norina, me parece, y me encanta, me encanta, vos sabés que lo que yo hago en el recitado de Ochesco, a mí me sale de cada día. Si, aparte, ¿cómo lo sentías? El sentimiento que tenías, ¿no? Es la forma, es la forma para que salga bien, tiene que salir de adentro, de extrazona, tiene que gustar, si no, no sirve. Bueno, y cuando terminó esa ovacion de todos los chicos y toda la gente que estaba acá, ¿qué te pasó? Es un orgullo, un orgullo tremendo. Lo que pasa es que, uno, por ahí, he andado tanto, fíjate, que de los 13 años que ando, siempre he vivido eso, en distintas partes del país, la gente se aprende muchísimo con eso, y los aplausos, las penetraciones, no te imaginas la emoción, la cantidad de amigos, lo que haces. Aparte, esto es bien nuestro. Todo nuestro, pero lamentablemente, tengo que decir que acá se está perdiendo, por este rubro. Por eso yo trato de defenderlo, con la presentación que siempre hago, es decir, girando con tuito el rollo mi recitado como un tial, usted cuenta, se va a dar que mi estilo es de los criollos, y si me brindan apoyo con silencio y atención, verá la buena intención que va corriendo en mis venas, y que Ricardo Carena defiende la tradición. Esa es la forma de defenderlo en parte, porque lamentablemente pierde. Yo estuve a la borde, compitiendo en enero, y antes eran todas las provincias que estaban. Sí. Ahora solo se presentaron en 19. Ya. De ahí pude traer el segundo puesto, ¿viste? Y así, bueno, trato de seguir, a pesar de la edad. ¿Qué edad tenés? 76 años. Impecable. Comencé a los 13. Tengo, vos has visto la foto en blanco y negro que tengo, la primera vez que resisté. Llevas 63 años arriba del escenario. Interrumpido, sí. Interrumpido. Anduve por el Valle del Vío Negro, después volví, dejé, ahí vi para un cumpleaños de peña y galero. Bueno, de ahí ya no parábamos. En el Valle del Vío Negro. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Felicitaciones, ¿eh? No, gracias. Gracias a vos por haber estado en el Valle del Valle.